de parte de la Barra de Profesiones en Derecho y Peritos en Ciencias Fuencias AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica. Estamos retomando actividades con esta cápsula jurídica. Y bueno, pues el día de hoy nos ocupa un tema mucho, mucho, muy interesante que pareciera ya trillado, pero que sin embargo, bueno, en voz de... Siempre es bueno oír a los expertos y en voz de nuestro invitado el día de hoy seguramente se nos antojará incluso realizar algunas preguntas, algunos cuestionamientos que podamos formularles. Les invitamos a que realicen si tienen algún planteamiento de esta naturaleza, ya sea por chat, por este... de forma escrita. Vamos a dar más adelante el uso de la voz. Y bueno, pues se encuentra ya con nosotros el maestro Edgar Martín Peña López, quien es secretario de Acuerdos en el Poder Judicial Federal y que realmente, bueno, pues siempre le invitamos aquí con nosotros a la barra para que nos vengan a compartir estos temas tan interesantes y tan importantes a través del juicio de amparo indirecto, trámite y recursos. Vamos a darle el uso de la voz. Bienvenido, mi estimado amigo. Un abrazo y de verdad, siempre, siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer y un gusto platicar aquí con la barra. Ya hace falta estar presencialmente, pero mientras tanto, pues vamos a estar a distancia platicando con ustedes sobre un tema que, pues hemos platicado con el doctor David, que bien es cierto, se ha quedado un poco en el cajón, pero es importante que tengamos presente la tramitación de los recursos en el juicio de amparo. Voy a compartir en pantalla los artículos correspondientes y tienen a la mano ustedes su ley de amparo, para que vayamos llevando una secuencia de los asuntos que vamos a platicar, temas en particular, respecto a los recursos correspondientes que establece la ley de amparo. Y bueno, quiero iniciar esta plática, pues dando un consejo para todos aquellos que están litigando, para todos los amigos que litigan y que se dedican al juicio de amparo, la importancia de ser claros y precisos en sus demandas de amparo, la importancia también de conocer estos recursos y su tramitación, porque muchas veces afecta a las personas que representamos. Bien, voy a compartir con ustedes lo relativo a los artículos correspondientes. Pues la ley de amparo establece únicamente tres recursos, digamos, para la tramitación, que es el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de reclamación. Cuando ya se llevó a cabo todo el procedimiento del juicio y se obtuvo una sentencia favorable, pues tenemos el recurso de inconformidad, que éste procede en contra de la calificación del cumplimiento que hace el juez de amparo. Los recursos pueden tramitarse de manera impresa y de manera electrónica. Esto es algo también que, pues, con esto de la pandemia se ha implementado. Incluso fue algo novedoso conforme a la expedición de esta ley de amparo, la tramitación de la vía electrónica. Pues bueno, esto a quienes ya lo manejan y lo utilizan, pues saben de antemano que es una herramienta muy valiosa que nos permite interactuar al Poder Judicial con los justiciables, pues a través de los medios electrónicos. Es importante entonces que ustedes sepan lo relativo a los acuerdos correspondientes, cómo obtener su firma electrónica, porque esto les va a dar la facilidad de que ustedes puedan ver sus actuaciones a nivel nacional. Ustedes pueden estar en Campeche y tener algún asunto en Sonora, y a través de la vía electrónica esto da oportunidad, la firma electrónica, para que ustedes puedan tramitar sus recursos. Y el propio artículo 80 nos establece que pueden tramitarlos vía electrónica, lo que además, pues bueno, ya no los obliga a presentar copias como es de manera escrita. Bien, es importante mencionar que los recursos correspondientes a la tramitación, únicamente voy a enfocarme a los relativos al amparo indirecto, voy a hacer mención a los correspondientes al amparo directo, sin embargo, creo que ese será tema de otra plática que podamos tener con posterioridad. Bien, en principio vamos a platicar sobre el recurso de revisión. ¿Qué pasa con el recurso de revisión en el cuencio de amparo? Este procede contra aquellas resoluciones que conceden o niegan la suspensión definitiva. Deben impugnarse en todos los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Muchas veces se promueven para la audiencia incidental alguna prueba, alguna situación que el juzgador al momento de celebrar la audiencia les niega alguna situación. Es importante que ustedes al momento de promover su recurso, de interponer su recurso, perdón, también lo hagan respecto a todos aquellos acuerdos que se emitieron en la audiencia incidental y que les afecte a su defensa. Porque si ustedes no lo hacen, pues definitivamente, únicamente se va a analizar en el recurso correspondiente lo relativo a la resolución que negó o que concedió la suspensión definitiva. Por eso es importante que tomen nota y que ustedes puedan tramitar todos los recursos o todo aquello que les afectó en la audiencia incidental. También procede el recurso de revisión en contra de aquellas resoluciones que modifiquen, si se escucha, perdón, licenciado Carlos. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva. Aquellas resoluciones en las que ustedes pueden promover como terceros interesados o incluso como quejosos, pues que se modifique o se revoque el acuerdo que concedió o negó la suspensión definitiva. En contra de esos autos también procede el recurso de revisión. Entonces, es importante que si ustedes promueven un juicio de amparo en el cual se negó la suspensión provisional y después la definitiva, pues sepan que respecto de esa resolución pueden ustedes solicitar la modificación o la revocación de esa determinación. Digamos que es una especie de recurso respecto de esa negativa o de esa concesión en caso de un tercero o en caso de que no les beneficie esa concesión de la suspensión. Y bueno, para ello es importante que tengan elementos y bases para que pueda modificarse o revocarse esa negativa o concesión de la suspensión. También procede el recurso de revisión contra los incidentes de reposición de constancias. Esto es uno de los dos incidentes que maneja la ley de amparo y es aquellas situaciones en las que se tenga que reponer alguna constancia o algún documento que se haya extraviado. Aquí he comentado en otras ocasiones lo que nos sucedió en los tribunales colegiados en el Zahualcóyotl. Resulta que teníamos el apoyo de diversos órganos auxiliares para el dictado de las resoluciones y en uno de esos envíos de remesa robaron el vehículo en el que habían devuelto los expedientes de Naucalpan, recuerdo que los estaban regresando. Entonces tuvimos que ordenar los incidentes de reposición de constancias. Se llevó a cabo el procedimiento correspondiente y bueno, se resolvió que quedaban por repuestas esas constancias. En contra de esas determinaciones, también procede el recurso de revisión. Las que declaren el sobracimiento fuera de audiencia, bueno, pues evidentemente en aquellos asuntos en el que ya se haya admitido la demanda de amparo y se haya llevado a cabo y resulte de una causal de improcedencia el sobracimiento, pues bueno, en contra de esa determinación procede el recurso de revisión. Y bueno, evidentemente en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, que también es importante que ustedes tomen en cuenta que también respecto de los autos que se dicten en la audiencia constitucional, en su momento que ustedes interpongan el recurso, también tendrán que hacerlo en contra de aquellas determinaciones que se pronunciaron en la audiencia constitucional. Como les comentaba en la audiencia incidental, en caso de que hayan ofrecido alguna prueba y el juez haya decidido no admitirla y ustedes consideran que eso le causa agravio, pues bueno, eso tendrán que hacerlo valer en el recurso correspondiente respecto de todos los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Y bueno, como les comentaba, la fracción segunda establece la procedencia del recurso de revisión respecto de las sentencias dictadas en amparo directo. Es importante aquí hacerles mención que la materia del recurso solo se limita a las decisiones que se hayan establecido en la sentencia respecto a temas constitucionales. Esto es, respecto a asuntos de legalidad, la Corte no se pronuncia en cuanto al recurso de revisión e incluso lo desecha de entrada. Si ustedes promovieron su demanda de amparo indirecto en el cual hicieron valer algún tema de constitucionalidad, pues el recurso correspondiente lo conocerá el Tribunal Colegiado. Si es en amparo directo, igual hicieron valer temas de constitucionalidad o de interpretación de la Constitución, pues bueno, eso sí es materia del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es importante que ustedes establezcan, siempre lo he dicho aquí en La Barra y en otros lugares donde hemos tenido oportunidad de dar clase, que es importante que ustedes vayan más allá de un reclamo de legalidad respecto de los actos reclamados. Establecer bien lo relativo a temas de constitucionalidad para que incluso sus amparos puedan ir hasta la Corte y sean temas novedosos que pueda resolver la Corte respecto a temas de constitución. Bien, ¿quiénes están legitimadas para promover el recurso? Pues bueno, toda aquella que tuvo sentencia favorable o que fue en su contra puede promover el recurso de revisión y quien tuvo sentencia favorable en el caso del quejoso y que quien haya interpuesto el recurso sea el tercero puede adherirse a ese recurso de revisión. Entonces, ustedes es importante que determinen que su adhesión al recurso puede ir enfocado a reforzar las consideraciones del juez en caso de que sean quejosos y se haya concedido el amparo o en caso de que sean terceros interesados. Pues bueno, la naturaleza de la adhesión al recurso pues es importante porque va a ser consecuencia de la revisión en lo principal. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento que pueden adherirse al recurso y el recurso de revisión, de adhesión al recurso de revisión se puede presentar dentro de los cinco días siguientes al que se haya admitido el recurso. Esto es, si a ustedes les notificaron que hubo un recurso de revisión pueden presentar su escrito de adhesión o bien esperar a que el colegiado les informe que admitió el recurso y tienen cinco días para adherirse a este. Como les decía, el artículo 83 establece que la Corte conocerá de las audiencias cuando se hayan impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales o cuando la sentencia se establezca en la interpretación directa a un precepto constitucional y subsista el problema de la constitucionalidad. Por eso es importante que en los juicios de amparo pues normalmente creo que en un 99% los juicios de amparo se promueven respecto del acto en concreto ya sea una sentencia, un laudo, una resolución o un acuerdo. Pero es importante entonces que pues bueno ustedes como litigantes pues vayan pensando más allá de una interpretación incluso a la Corte a la Constitución por parte de la Corte. Y bueno, la competencia para conocer el recurso de revisión conforme al artículo 84 son los tribunales contagiados de circuito y las sentencias que se dicten en estos casos no admitirán recurso alguno. Esto es, ya una vez resuelto el recurso de revisión por parte del tribunal colegiado no hay recurso alguno pues es la segunda instancia por eso se le conoce al juicio de amparo como bi-instancia esto es la instancia que es el juicio de amparo y el recurso de revisión que conocen los tribunales colegiados de circuito. ¿Cómo se tramita el recurso correspondiente? Bueno, una vez dictada la sentencia y que se les notifiquen acuérdense que hay diferentes maneras de notificarlos a ustedes en la vía electrónica se tendrá por hecha la notificación a los dos días siguientes obviamente si es personal pues surte efecto al día siguiente si es por lista de igual manera entonces es importante que ustedes también tomen en cuenta la manera en que se les notifica para que ustedes hagan su cómputo correspondiente de los 10 días para interponer el recurso de revisión respecto de los temas que establecimos los incidentes o las tendencias definitivas los ofrecimientos fuera de audiencia respecto de esos temas que vimos al principio son 10 días para interponer el recurso de revisión es importante esto que les señalo aquí con negritas porque si ustedes interponen el recurso de revisión en un órgano jurisdiccional diferente al que emitió la sentencia recurrida o el acto recurrido no se interrumpe el plazo entonces es importante que ustedes presenten debidamente su recurso porque la propia ley de amparo establece que no se interrumpe el recurso entonces si ustedes por error interponen el recurso en el juzgado segundo cuando la sentencia lo dictó el primero hasta en tanto no llegue al juzgado primero pues bueno este no se tendrá por presentado para que lo tomen en consideración el artículo 86 lo lo precisa muy claramente este artículo también es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada uno de ellas entonces ustedes deben estar muy al pendiente cuando alguna autoridad responsable pretenda interponer recurso de revisión porque en caso de que la sentencia que les fue favorable no tenga que ver con su acto atribuido a ella pues es hace improcedente el recurso y lo cual ustedes lo pueden hacer valer con la autoridad correspondiente esto es por ejemplo si si le reclamaron a la si reclamaron por ejemplo un auto de vinculación a determinado juzgado así como la ejecución y otra autoridad pretende hacer valer el recurso pues evidentemente no tiene facultades para para interponer el recurso incluso las autoridades judiciales jurisdiccionales carecen de esa legitimación entonces para que ustedes lo tomen en consideración y al momento de que ustedes tengan una situación de esta naturaleza pues lo hagan valer ante la autoridad correspondiente conforme al artículo 87 párrafo segundo que estoy resaltando aquí con negritas pues bueno ustedes pueden hacer valer que las autoridades judiciales jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir la sentencia que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de una potestad jurisdiccional esto es alguna sentencia o alguna determinación es importante que ustedes puedan hacer valer ante la autoridad correspondiente la falta de legitimación que puede tener la autoridad respecto a este tipo de actos y bueno el artículo 88 nos establece cómo es que debe de presentarse por escrito en el que se expresarán los agravios y como ya lo habíamos platicado en los artículos en el artículo anteriores puede presentarse de manera electrónica esto va a dar lugar a que ustedes no presenten copias para una para cada una de las autoridades si lo hacen de manera electrónica y bueno se empoderá por escrito en contra de la resolución ante la propia autoridad y dentro del término de 10 días conforme al artículo ya analizado interpuesta la revisión recibidas en tiempo las copias el órgano jurisdiccional que es juzgado de distrito en amparo indirecto o el tribunal colegiado en amparo directo tendrá que correr traslado a las partes para que dentro del término de 3 días se manifiesten e indiquen qué constancias deben integrar el expediente para remitirlo en su caso al tribunal colegiado o a la corte según corresponde y si hubiera presentado la parte considerativa tratándose de soluciones relativas a la suspensión el expediente original del incidente será enviado esto ya bueno es parte de lo que de lo que tiene que hacer la autoridad jurisdiccional una vez presentado la autoridad jurisdiccional tendrá que juzgado de distrito tribunal colegiado tendrá que ordenar traslado para las partes es importante que si ustedes lo hacen por escrito tomen en cuenta cada una de las autoridades responsables al agente del ministerio público adscrito al juzgado de distrito donde se llevó a cabo el juicio el adscrito al tribunal de alzada e incluso a los terceros interesados sean autoridades o sean personas físicas o morales es importante para que no los prevengan y en su caso no tengan por no interpuesto el recurso y bueno ya una vez que se remite al tribunal colegiado pues dentro de los tres días se calificará la procedencia se admitirá o se desechará según sea el caso entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos puntos que hemos tratado respecto al recurso de revisión recuerden es ante el juzgado de distrito en que se tramitó su demanda dentro del término de diez días y deben de exhibir y anexar copias para cada una de las autoridades responsables los terceros interesados y los agentes del ministerio público tanto del juzgado como del tribunal de alzada que vaya a conocer del recurso para que no los prevengan y en su caso no les desechen su recurso de revisión y bueno pues ya en el tribunal de alzada pues bueno ya se recibe se le da el trámite correspondiente se le da vista al ministerio público ustedes tienen cinco días a partir recuerden de que se admitió el recurso para presentar su adhesión en caso de que la resolución les haya sido favorable como terceros interesados o como quejosos bien el siguiente recurso que nos que contempla la ley de amparo es el recurso de queja este recurso es muy importante respecto a la tramitación del juicio o en cuanto a la tramitación incluso desde el inicio de del juicio de amparo porque cuando cuando ustedes son claros como les comentaba al presentar su demanda el juzgado de distrito no tiene por qué hacer prevención alguna si su autoridad señalada como responsable y el acto reclamado son claros y precisos muchos juzgados de distrito desafortunadamente y esto es para pues establecer números previenen por cualquier situación por la más mínima que incluso la ley de amparo no lo contempla pero por eso es importante que ustedes sean claros y concisos no se necesita que en la demanda de amparo ustedes establezcan toda la historia de su juicio toda la historia de los asuntos deben de ser muy concretos para evitar que el juzgado de distrito en que ustedes promuevan su demanda de amparo los prevenga por cualquier situación claridad ante todo respecto a las autoridades respecto al acto reclamado y respecto a los hechos su protesta de decir verdad cuando tuvieron conocimiento su protesta de decir verdad del tercero interesado si desconocen su domicilio en fin son muchas situaciones que el juzgado de distrito por por hacer la tramitación más alargada por quitarse números los previene y a veces no desahogan conforme a lo que les piden y entonces les desechan su demanda y pues bueno en contra de esos desechamientos pues el el recurso de queja que establece la ley de amparo es el procedente conforme a la fracción uno que nos establece diversas incisos bueno en contra de los que admitan total o parcialmente desechen o tengan por no presentado una demanda de amparo o su ampliación en el caso de la admisión si ustedes son terceros interesados pues bueno pueden interponer el recurso de queja para que un tribunal de alzada valore y analice si es que es correcto esa admisión de la demanda si es parcialmente correcto que se haya admitido si se desechó o se tenga por no presentar la demanda de igual manera el recurso correspondiente es el de queja las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional recuerden ustedes que la ley de amparo nos establece que puede concederse la suspensión de plano o puede abrirse el incidente por separado al juicio y en ese caso se emite una suspensión provisional en contra de esa concesión o negativa procede el recurso de queja igual como terceros interesados ustedes pueden interponer el recurso correspondiente ante el juzgado distrito y conocerá un tribunal de alzada más adelante vamos a ver el plazo y cómo se presenta el recurso correspondiente igual las que rehúsen la admisión de fianzas o contra fianzas admitan o las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes cuando ustedes solicitan la suspensión provisional y en su momento la definitiva la autoridad responsable perdón el juzgado de distrito les establece una fianza o una garantía en contra de esa determinación ustedes pueden también tramitar el recurso de queja si ustedes consideran que es excesiva o en su caso si son terceros interesados igual si es insuficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar la concesión de esa suspensión de igual manera procede el recurso de queja contra aquellos asuntos en los que se reconozca o se niegue el carácter de tercero interesado normalmente cuando llega una demanda de amparo a un juzgado de distrito por eso les digo que tienen que ser claros y precisos la autoridad de amparo normalmente se reserva el reconocer el carácter de tercero interesado hasta que en tanto tenga las constancias de la autoridad responsable pues bueno para establecer que si le asiste o no el carácter a ese tercero interesado si ustedes efectivamente tienen ese carácter de tercero interesado y la autoridad se reserva evidentemente ustedes van de alguna manera se enteran del asunto ustedes pueden apersonarse ante el juzgado y en caso de que no les niegan de que les nieguen o no les reconozcan el carácter de tercero interesado pues bueno procede el recurso de queja conforme a la fracción 1 inciso D del artículo 97 todas aquellas conforme al inciso E que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de sustención que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes es muy común que y pasó recientemente en un asunto que por ahí estuvimos viendo el juez de amparo se le ofreció una prueba documental se le exhibió que se había solicitado y bueno en un principio el juzgado de distrito dijo que no se había acreditado la petición posteriormente ya que se le dijo es que te exhibí aquí está me puse recibe posteriormente dijo que no se había acreditado que la autoridad se haya negado a expedir las copias y al final del día no admitió la prueba documental que se estaba tramitando en contra de ese auto se promueve recurso de queja se tramita recurso de queja en contra de ese tipo de autos es importante que ustedes toman en cuenta que son aquellos actos que por su naturaleza trascendental y grave esto es que pueda afectar al momento de resolver el juicio entonces si ustedes consideran que una prueba que no está en su poder que la solicitaron alguna autoridad sea o no responsable es indispensable este es un ejemplo solamente para que lo tengan como les comentaba es importante que ustedes en principio hayan hecho la solicitud ante esa autoridad les repito sea o no responsable respecto de eso que haya transcurrido un tiempo razonable no sé 15 días quizá ustedes pueden exhibir ante el juez y decirle ¿sabe qué señor juez? aquí está mi petición no me han dado mis copias que yo pretendo exhibir para acreditar tal situación ante este juzgado de distrito y entonces el juez tendrá que pronunciarse les repito en el caso particular el juez desechó la demanda no la admitió y pues bueno en contra de ese tipo de asuntos de ese tema se tramitó el recurso de queja y al final resultó fundado entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que normalmente es respecto de cuestiones de prueba o de alguna cuestión que ustedes pretendan que sea valorada al momento de dictarse la sentencia en ese sentido el inciso F establece que proceda el recurso de queja contra las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios fíjense que es bien interesante este inciso porque rara vez se tramita el incidente entonces ahí les va ese tip para ustedes en el caso que representen a terceros interesados materia civil normalmente se pide que se garantice la suspensión concedida provisional y definitiva al final se niega el amparo se niega el amparo a su contraparte en el juicio de origen entonces se niega el amparo causa ejecutoria ya es una sentencia firme ustedes pueden tramitar un incidente de reclamación de daños y perjuicios para que la garantía que exhibió para esa suspensión se haga efectiva a su favor ustedes pueden tramitarlo y solicitarlo en contra de esa determinación dictada por el juez de distrito en caso de que no les sea favorable pueden interponer el recurso de queja entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta cuando ustedes representen terceros interesados cualquier materia puede ser donde se haya garantizado pero normalmente es en aquellas materias en materia civil donde se establece este este incidente que ustedes pueden tramitar ante el propio juzgado de distrito y en contra de esa resolución procede el recurso de queja que tendrá que conocer un tribunal colegiado luego el siguiente inciso las que resuelvan el incidente por exceso de efecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado esto no tiene que confundirse con el recurso de queja por exceso de efecto en el cumplimiento que la anterior ley de amparo contemplaba si ustedes recuerdan la ley de amparo abrogada establecía dentro de sus recursos la queja por exceso o defecto en el cumplimiento esta ley de amparo ya no lo contempla entonces esta este exceso o defecto es respecto a la suspensión provisional o definitiva ustedes pueden advertir que en su caso la la autoridad responsable se concedió la suspensión para cierto efecto y la autoridad responsable no dio cumplimiento ustedes pueden tramitar el incidente respectivo por exceso o defecto el juez de distrito tendrá que resolver esa incidencia y en contra de esa resolución procede el recurso de queja para que ustedes estén pendientes de su juicio y en caso de que la autoridad responsable no haya dado cumplimiento en los términos que estableció el juez de amparo puede incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión recuerden es la suspensión provisional o definitiva nada tiene que ver como les repito como lo establecía la ley anterior la queja por exceso o defecto en el cumplimiento a la sentencia de amparo es aquí es incidente por exceso o defecto en la ejecución de la suspensión provisional o definitiva y en contra de esa incidencia resuelta por el juez procede el recurso de queja conforme al el inciso G las que se dicten en incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo y esto es ya se resuelve el juicio de amparo ustedes tienen una sentencia favorable causa ejecutoria se requiere el cumplimiento la autoridad responsable señala que no que no puede cumplir aquí aquí también he traído a colación este ejemplo cuando ampliaron la autopista Zaragoza la autopista México-Puebla terminando la avenida Zaragoza se tomó se tomaron varios terrenos que correspondían a los Reyes La Paz y se se hizo la autopista tiempo después el comisariado ejidal de La Paz promovió el juicio de amparo que le fue favorable y condenaron al Estado a la restitución la restitución de esas parcelas que habían ocupado para la ampliación de la autopista México-Puebla la autoridad dice es que yo no puedo restituirle esos terrenos porque ya se ocuparon ya está la pista bla 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 y entonces en contra de respecto de esa pues bueno ya vino un cumplimiento sustituto en el que la corte estableció que bueno como ya no podía restituir esas parcelas que estaban pidiendo el comisario ejidal pues que tenía que pagar lo correspondiente eso eso es un cumplimiento sustituto es un ejemplo de un cumplimiento sustituto la autoridad no puede dar cumplimiento en los términos en que lo estableció la el juzgado de instituto en la sentencia de amparo y entonces bueno se hace un pronunciamiento correspondiente y se tramita el incidente de cumplimiento sustituto en contra de esa determinación procede el recurso de queja la que resuelve el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo y bueno esto es respecto del amparo indirecto entonces son hasta hasta el inciso h fracción 1 del artículo 97 vamos a comentar ahora respecto del amparo directo también para que ustedes lo tomen en cuenta aquí es procede el recurso de queja en contra de las autoridades responsables recuerden que el amparo directo procede en contra de aquellas sentencias resoluciones laudos o determinaciones que ponen fin al procedimiento bueno cuando la autoridad responsable omita dar el trámite correspondiente o lo haga indebidamente ustedes pueden tramitar e interponer el recurso de queja les comento de otro asunto justamente que también estando en en tribunal colegiado ahí en esa Hualcoyo también se presentaba frecuentemente el tribunal agrario dada las cargas de trabajo se le traspapelaban las demandas de amparo directo entonces era común y frecuente que tramitaran el recurso de queja en contra del tribunal agrario porque había omitido darle el trámite correspondiente entonces cuando omitan darle trámite a su demanda de amparo o lo hagan de manera indebida ustedes pueden interponer el recurso de queja conforme a la fracción 2 inciso A del artículo 97 cuando la autoridad responsable de igual manera no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal conceda o niegue esa suspensión o rehúse la fianza como los incisos anteriores que vimos de la fracción 1 aquí lo enfocan solamente en este inciso B respecto del amparo directo y las autoridades responsables ustedes tramitan amparo directo y le solicitan la suspensión la autoridad es omisa entonces ustedes pueden interponer el recurso de queja la autoridad concedió ustedes como terceros interesados pueden interponer recurso de queja respecto de esa concesión de la suspensión negó ustedes como quejosos pueden interponer el recurso respecto de esa negativa igual respecto de las la admisión de fianzas contra fianzas las que admitan aquellas que no reúnan los requisitos o que puedan resultar excesivas o insuficientes como les comentaba igual que en la fracción primera aquí lo lo engloban en este inciso B respecto del amparo directo y el inciso C establece que contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios en amparo directo la misma situación se suscita ustedes su contraparte promovió el juicio de amparo directo se concedió la suspensión se le fijó una garantía la exhibió se le niega el amparo en el amparo causa ejecutoria entonces ustedes pueden terminar en amparo directo también el incidente de reclamación de daños y perjuicios esa incidencia la tendrá que resolver la autoridad responsable y en su caso contra esa determinación procede el recurso de queja conforme a la fracción 2 inciso C y por último respecto al al amparo directo cuando se niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicio a algunos de los de los interesados en aquellos asuntos en materia penal cuando ustedes solicitan la libertad caucional en amparo directo y la autoridad se los niega procede el recurso de queja y se se que va a conocer el tribunal colegiado que vaya a conocer el amparo correspondiente y bueno cuál es el plazo correspondiente para la interposición del recurso son 5 días y el propio artículo 98 establece dos excepciones en términos generales son 5 días para para promover para interponer el recurso de queja con excepción de la de la suspensión de plano o la provisional que son 2 días cuando se les niegue cuando se les cuando se les niegue la suspensión de plano o la provisional ustedes tienen dos días para interponer el recurso de queja y la fracción segunda es relativa al amparo directo pues en cualquier momento ustedes pueden interponer el recurso de queja cuando la autoridad responsable haya sido omisa en darle tramitación a su demanda de amparo como les comentaba del tribunal agrario en Texcoco les digo que era muy frecuente y bueno en cualquier momento ustedes pueden tramitar el recurso de queja respecto a la omisión ahora bien el artículo 99 establece quiénes son y cómo debe de presentarse el recurso debe presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo aquí les reitero si ustedes tienen su firma electrónica y pueden tramitar promociones electrónicas pueden hacerlo de igual manera vía esa vía para interponer el recurso correspondiente y se interpone ante la autoridad que conozca del juicio de amparo respecto al amparo indirecto o distancial y ante la autoridad responsable cuando sea amparo directo recuerden que en amparo directo la autoridad responsable se sustituye respecto a la tramitación como si fuera un juzgado de distrito en cuanto a la tramitación del amparo directo la suspensión la tramitación los emplazamientos se sustituye la autoridad responsable en esos aspectos por eso el artículo 99 establece que deberá plantearse ante el órgano que deba conocer o haya conocido del juicio y bueno ya aquí el artículo 100 nos establece que se expresarán los agravios se presentará en forma impresa como les repito también puede ser vía electrónica si es escrita debe de establecerse con las copias correspondientes para correr traslado es importante también lo relativo a las copias cuando lo presenten de manera escrita porque se tiene que correr traslado igual que el recurso de revisión si ustedes no presentan las copias correspondientes los van a prevenir y bueno los van a percibir que en caso de no exhibirlas pues se tendrá por no interpuesto entonces es importante también que ustedes presenten las copias correspondientes y bueno en relación con la suplencia también el párrafo tercero del artículo 100 pues bueno nos establece cierta suplencia respecto de actos restrictivos de libertad menores menores o incapaces trabajadores con derechos agrarios ese establece que bueno se suple esa deficiencia de presentar las copias cuando se trate de estos supuestos el 101 bueno justamente nos establece que una vez interpuesto el recurso serán tres días para que lo pueda remitir lo enviará con las constancias correspondientes salvo la lo establecido en el 97 fracción 1 inciso B que deberá remitirlo de inmediato porque se trata de la suspensión de plano o la suspensión provisional esa es de tramitación inmediata y bueno ya es la tramitación correspondiente cuando llega al órgano jurisdiccional y en caso de resultar fundado el recurso sin necesidad de reenvío puede resolverse con la reposición del procedimiento o la determinación que que sea correcta en cuanto al recurso de queja y bueno no sé si hasta aquí tengan alguna duda respecto de los recursos de que hemos visto hasta ahorita o continuamos con los dos que nos hacen falta continuamos por favor continuamos muy bien bien en el siguiente recurso que nos establece la ley de amparo es el recurso de reclamación este en realidad son solamente tres artículos los que lo contemplan contra qué procede el recurso de reclamación bueno pues el recurso de reclamación es procedente contra aquellos acuerdos de trámite dictados por el presidente de la corte o por el presidente de la sala o de los tribunales colegiados de circuito por ejemplo en un tribunal colegiado de circuito de igual manera no se les reconoce la personería o no se reconoce alguna situación es un acuerdo de trámite aquí la la importancia es que ustedes tengan presente que sólo es contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la corte de alguna de las salas o del tribunal colegiado entonces cuando ustedes estén tramitando un juicio de amparo directo y el presidente en su carácter de rector del procedimiento dicte un auto de trámite que afecte a sus intereses pues bueno el recurso correspondiente es el recurso de reclamación se puede interponer por cualquiera de las partes aquí normalmente por ejemplo se les impone una multa a las autoridades responsables procede el recurso de reclamación se interpone alguna prevención a alguna de las partes procede el recurso de reclamación y bueno es para cualquiera de las partes se tienen que expresar agravios en respecto de ese acuerdo y se interpone dentro del término de tres días entonces para que ustedes tengan presente que el recurso de reclamación primero es acuerdos de trámite y que debe de ser dentro del término de tres días ante el propio órgano que conoce en contra del acuerdo que deseche algún recurso de revisión de amparo directo no procede medio de impugnación alguno es lo que comentábamos y bueno ya el órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un máximo de diez días el ponente deberá ser un ministro magistrado distinto a su presidente anteriormente era muy curioso porque los recursos de reclamación se sorteaban igual que los amparos directos o los recursos correspondientes que se conocen en el tribunal colegiado y en muchas ocasiones le tocaba al mismo magistrado que había sido presidente en su momento por eso con la reforma a la ley de amparo se agregó esta última parte del artículo 105 que el ponente debe ser un ministro magistrado distinto de su presidente esto es no puede el propio magistrado que emitió el acuerdo revisar sus propias determinación normalmente estará de acuerdo con lo que estableció por eso en la reforma de la ley de amparo se agregó esta última parte del 105 y bueno ¿cuáles son los efectos de la reclamación? pues dejar sin efectos el acuerdo correspondiente y obligar al presidente que emitió el acuerdo a dictar el que corresponde entonces esto es el recurso que la ley de amparo otorga a los justiciables en el juicio de amparo directo recuerden que son dentro del plazo correspondiente a esta situación y bueno por último pero no por eso menos importante pues tenemos el recurso de inconformidad que es otro de los recursos que establece de los cuatro recursos que establece la ley de amparo y este procede en contra de aquellas determinaciones que tengan por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos del artículo 196 esto es dictan una sentencia de amparo que concedió les fue favorable causa ejecutoria se requiere cumplimiento la autoridad responsabilidad cumplimiento se les da vista una vez finalizada la vista se dicta el auto correspondiente en el que se declara cumplida la ejecutoria de amparo en contra de esa determinación ustedes tienen este recurso de inconformidad ojo aquí también es muy frecuente cuando cuando se interpone el recurso de inconformidad normalmente sus agravios van encaminados y se los digo también en un 90% de los asuntos van encaminados a atacar la sentencia dictada en cumplimiento o el auto dictado en cumplimiento o el auto dictado en cumplimiento esto es no atacan la valoración que hizo el juez del cumplimiento a la sentencia de amparo sino que atacan la que demitió la autoridad responsable en cumplimiento les van a declarar inoperante sus agravios si lo hacen de esa manera por eso es importante que ustedes al momento de interponer el recurso sus agravios los enfoquen a lo que determinó el juez cuando la declaró cumplida porque les les comento es muy frecuente que los agravios se enfoquen a la sentencia que se dictó en cumplimiento o al auto que se dictó en cumplimiento conforme a la fracción segunda procede el recurso de inconformidad contra aquella determinación que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma o se ordene el archivo definitivo entonces aquí es importante ustedes también que estén pendientes porque a veces la autoridad responsable como les comentaba en el asunto de la autopista México Puebla dice la autoridad responsable estoy impedido jurídica y materialmente para poder dar cumplimiento a tu sentencia de amparo esto es restituir ah bueno pero sabes que hay un cumplimiento sustituto entonces tengan mucho cuidado porque a veces el juzgado distrito dice ah bueno existe imposibilidad material jurídica para cumplir la sentencia te ordeno el archivo se acabó el asunto entonces contra esa determinación que determine la imposibilidad material procede el recurso de inconformidad conforme a la fracción tercera procede el recurso de inconformidad contra aquellos asuntos que declaren sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado entonces ustedes pueden denunciar que hubo una repetición del acto el juez tendrá que hacer un pronunciamiento en atención a ello y en contra de esa determinación procede el recurso de inconformidad en términos de la fracción cuarta aquella que declara infundado o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad entonces también respecto de esa situación procede el recurso de inconformidad cuando se declara infundado o improcedente les reitero sus agravios cuando ustedes interpongan el recurso de inconformidad correspondiente deben estar encaminados a lo que resuelve el juez de distrito no a lo que resolvió la autoridad responsable ustedes ya hicieron por ejemplo conforme a la fracción tercera denunciaron la repetición del acto reclamado el juez de distrito tendrá que pronunciarse respecto de esa denuncia esto es tendrá que valorar la sentencia o el auto o el acto respecto a la que concedió el acto reclamado y el nuevo se pronuncia y entonces respecto de ese pronunciamiento ustedes tienen que establecer sus agravios en cuanto a lo que dijo el juez no en cuanto a los actos de la autoridad porque por eso se declaran inoperantes sus agravios y bueno el 202 nos establece que son 15 días para interponer el recurso de inconformidad recuerden también depende de cómo los haya notificado si fue personal si fue por lista si fue de manera electrónica surte efectos de manera diferente entonces para que ustedes tengan presente la manera en que fueron ustedes notificados cuando les surtió efectos y hagan su cómputo de 15 días para interponer el recurso de inconformidad las personas extrañas al juicio que se vean afectadas por el cumplimiento o ejecución de la sentencia también pueden interponer este recurso en los mismos términos establecidos conforme a la anterior entonces en el caso de que ustedes sean afectados por alguna sentencia de amparo como personas terceras extrañas al juicio de amparo ustedes pueden interponer el recurso de inconformidad correspondiente esto no quiere decir que ustedes van a tener una especie de juicio o recurso ordinario para para obtener un derecho tienen que tener bien en claro cuál es la afectación que les está causando el cumplimiento de esa sentencia de amparo y bueno en contra de esa determinación pues tienen este recurso extraordinario como personas terceras extrañas al juicio y bueno finalmente el trámite sin decidir sobre la admisión del recurso se remite el original al tribunal colegiado para que resuelva lo conducente respecto a este recurso de inconformidad y pues bien no sé si tengan alguna duda si este quieran hacer algún comentario agregar alguna alguna situación respecto de estos recursos hay por ahí una en el chat déjame compañero bautista dice cuántas veces se puede prevenir un recurso inicial de juicio distancial es que en el primer circuito me prevenieron por dos veces bueno no no hay un un término para poder prevenir pueden ser digo tampoco puede ser infinito pero si en el caso pueden ser tres cuatro veces yo he visto que hay prevenciones en ese sentido porque no desahogan en los términos indicados o a veces algunos órganos jurisdiccionales refieren en una nueva reflexión me di cuenta que también te falta esto o también te hace falta esto otro entonces no hay un no hay un límite pero tampoco puede ser este indefinido esas prevenciones por eso les reitero ustedes tienen que ser claros en su en su demanda de amparo claro sencillo a veces pues queremos ser rimbombantes o o creemos que porque va mucha cantidad de información pues el órgano jurisdiccional este va a tener mayores elementos y no es así al contrario a veces una demanda muy amplia gariboleada en exceso pues provoca confusión al momento de resolverse en el en el en el juzgado de amparo o en el tribunal colegiado entonces es importante que ustedes sean muy claros y concisos si su si la autoridad responsable es un juez oral pues nada más el juez oral el acto reclamado el auto de vinculación o o determinar o cierta determinación claros y precisos cuáles van a ser sus antecedentes ah pues con fecha tal detuvieron a mi detenido se consignó con fecha tal posteriormente se llevó a cabo la audiencia se emitió el auto de vinculación a proceso lo cual constituye el acto sencillo después agravios ahí sí los agravios ustedes ustedes tienen que explayarse y bueno no es necesario tampoco que ustedes avienten todas las las tesis que que hablen sobre el tema o que ustedes consideren que hable sobre el tema con que ustedes las anuncien y nos digan saben que esta tesis habla sobre este tema por lo tanto este mi agravio consiste en esto y esto y esto porque la corte ya dijo esto esto o tal tribunal colegiado se pronunció al respecto por lo que te la invoco como como criterio para que tú lo tomes en consideración la cuestión es que su demanda de amparo sea lo más clara y lo más precisa para que la autoridad de amparo no los prevenga de una entrada y pueda trabajar de manera clara de igual manera la sentencia que se emita por aquí hay otra pregunta dice en caso de haber interpuesto un amparo adhesivo ante un amparo por parte del quejoso y este se le haya conseguido al quejoso tendríamos que recorrer al recurso de revisión ok a ver a ver si entendí el amparo el amparo adhesivo solamente puede tramitarse en amparo directo entonces recuerden que el recurso de revisión en amparo directo solo procede cuando subsista tema de constitucionalidad porque lo va a conocer la corte es amparo directo lo promovió el quejoso y se tramitó también el amparo adhesivo bueno le reitero si en ese juicio de amparo hubo algún tema de constitucionalidad y este subsiste lo relativo a ese tema si procedería al recurso de revisión pero si no hubo tema de constitucionalidad o de interpretación de la constitución no va a proceder su recurso alguna otra duda que tengan profesor buenas noches entiendo cuando se interpone el recurso el amparo indirecto perdón el amparo directo en contra de la sentencia de la sala o más bien del tribunal que confirma la sentencia del juez de enjuiciamiento ¿se impugna nada más entonces la sentencia que confirma o también se combate la del juez bueno que va en ese sentido bueno es que aquí el acto reclamado es la la sentencia del tribunal la que confirmó ese es el acto reclamado sus agravios tendrán que encaminarse respecto incluso de todas las cuestiones de legalidad que se advirtieron en el proceso en si ya en el proceso de sentencia esto es normalmente el tribunal de apelación o como tribunal de apelación hace un análisis incluso de oficio respecto de la sentencia y luego hace una contestación de los agravios por lo tanto confirma la determinación entonces ese análisis que hizo la sala perdón el tribunal de apelación este es lo que usted tiene que atacar en sus agravios y en su caso si el si en si en ese tenor la autoridad de apelación no valoró los agravios que usted hizo valer respecto de la sentencia usted lo puede hacer valer en el juicio de amparo ok en el amparo directo muchas gracias maestro buenas tardes dígame un servidor de la sentencia Norberto Soto del estado de Sinaloa me da mucho gusto la verdad en ver escuchado esta disertación un agradecimiento también para la barra que trae este tipo de eventos maestro pues usted nos graficó efectivamente el gran desfile no podemos decir de incidentes que se acomodan efectivamente en la ley de amparo y también obviamente las que están previstas en el código federal de procedimientos civiles porque en materia de amparo pues es supletoria maestro ahorita mencionaba usted de manera muy puntual en la forma las reglas que observa el colegiado del circuito para estudiar y resolver ahí los recursos que se interponen decía usted que se tiene que designar ahí el presidente pero también en muchas de las ocasiones me ha tocado a mí sobre todo los amparos directos en materia de en materia laboral los manan a las salas regionales y esto no es malo porque resuelve muy rápido maestro ahí yo quiero hacerle un comentario a manera de pregunta se toma algún criterio para eso para para este aleatoriamente para mandar esos esos expedientes a las salas regionales para efecto de que resuelvan si es todo cuanto reitero mi admiración por usted y también por la barra pues sí que que siempre nos trae este tipo de eventos muchas gracias que tengan una excelente noche muchas gracias licenciado Norberto justo saludarlo ya habíamos tenido justo de platicar en alguna otra ocasión mire si si hay criterios para que los tribunales auxiliares apoyen a tribunales colegiados para el dictado de las sentencias y la el propio consejo ha emitido diversos acuerdos y bueno de entrada se le auxilia aquellos órganos jurisdiccionales que tienen excesiva carga de trabajo ese es ese es uno de los principales criterios que el consejo ha establecido hay excesiva carga de trabajo bueno sabes que entonces te va a apoyar tal tribunal auxiliar para el dictado de la sentencia únicamente luego como como se como se determina que que asuntos se van a remitir bueno también el consejo ha establecido criterios en los cuales deben de ser aquellos asuntos que tengan más tiempo dentro del órgano jurisdiccional en algunos ha dicho ah bueno manda los más recientes para que tú resuelvas los anteriores y el órgano este auxiliar resuelva los más recientes eso depende de cada situación en particular en el caso de Nezahualcóyotl hace ya doce años doce años once doce años que nos auxiliaron diversos órganos hubo un momento en que teníamos tres órganos auxiliares apoyándonos en el dictado de las sentencias ante la excesiva carga de trabajo que que tenía el tribunal colegiado y bueno eran enviar remesas tres a Naucalpan tres a a este a Guadalajara y tres a al otro órgano que apoyaba entonces este se mandaba la la este la remesa y pues bueno en un principio pues se enviaron los que tenían más tiempo posteriormente el el consejo nos dijo no no mandes los más viejos manda los más nuevos y entonces luego depende de 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 cada órgano pero sí si hay criterios al respecto y hay acuerdos generales que el consejo sobre todo cuando determina a qué órgano jurisdiccional se le va a apoyar para el dictado de la sentencia muchas gracias maestro le agradezco infinitamente alguna otra duda este licenciado carlos adelante por favor creo que no se escucha su micrófono licenciado carlos no no escucho podría escribirme su pregunta porque no se escucha doctor se escucha al licenciado carlos no no lo escuchamos tiene apagado su teléfono su micrófono compañero no habilite a ver deje ver si lo podemos habilitar nosotros no ya lo tiene activado pero no no este su audio no va a estar bien conectado no lo puede escribir por escríbanola por favor en el chat por favor compañero alguien más que guste realizar alguna pregunta algún comentario no sé nuevamente perdón licenciado dice que para el cumplimiento de las sentencias y se le pida a la autoridad responsable el cumplimiento de las mismas tiene determinado tiempo para hacerlo y se le previene por única ocasión pero cuando se le está previene 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 y la autoridad no da cumplimiento y encima dice definitivamente no puedo dar cumplimiento a la sentencia nada más no dice que alguien tiene un impedimento material ni nada simplemente que no está en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia el juez lo previene para que en el término de seis días pues de cumplimiento y ya llevamos seis meses sin nada entonces ¿ahí qué recurso podría interponer? A ver ¿qué materia es el asunto y por qué no puede dar administrativa? Es materia administrativa Ajá que porque no cuenta con suficiencia presupuestal se supone que el auto bueno la sentencia quedó en el 2021 y que se esperaba el ejercicio fiscal 2022 para poder solicitar la suficiencia presupuestal y es el caso es que pues no ya dijo ¿sabes qué? con la pena pues no cuento con recursos y punto el juez ya lo previno pero ya llevamos seis meses con esta situación yo ya solicité la ejecución de sentencia pero dice es que mira si te mando los autos a la Suprema Corte pues nos vamos a tardar más tiempo mejor seguimos presionando por aquí a la autoridad entonces ya digo ¿qué recurso me quedaría ahí? híjole no es que no no hay recurso para ese para ese tipo de temas yo creo que debería de insistir en la en la inejecución y que lo mande pues si se está tardando en dar cumplimiento pues que a través de la de mira aquí aquí el detalle este fíjese que es es algo que también las autoridades responsables han también tomado como como arma normalmente rinden ese tipo de de informes y si es que estoy esperando el presupuesto es que estoy esperando que me firmen un oficio entonces aquí lo único que procedería es justamente la la cuestión de la inejecución que como bien como bien lo pidió pero cuando se vaya a la corte la corte va a decir que está haciendo trámites y de ahí se agarra la autoridad responsable para para no dar cumplimiento entonces si tendría yo creo que usted insistir en ese sentido y pues bueno establecer que no está dando cumplimiento conforme a lo estableció e insistirle al juez que lo mande y pues ya que la corte ya estando en la corte la autoridad responsable va a pensarle este cómo resolverlo pero sí desde mi punto de vista yo creo que debería insistir en que lo manden a inejecución sí porque lo he insistido bueno reiteradas ocasiones en términos del sin mal no recuerdo el ciento noventa y dos donde dice que solamente se le percibe una mes en caso de contrario se le aplique la multa pero ni le aplica la multa ni este ni la es efectiva y lo único es que le digo bueno si no te está contestando el impedimento material ni está justificando las constancias con las que acredite estar haciendo los trámites pues entonces yo creo que ya es viable que se mande a la Suprema Corte me dice no mejor nos esperamos entonces digo cuánto tiempo porque he tenido otras sentencias que han durado casi cuatro años en el cumplimiento de la de la sentencia mire aquí podría yo darle como tip podría usted conforme al artículo noventa y siete fracción uno inciso e pudiera este tramitar un recurso de queja no creo que proceda como tal pero pudiera intentarlo e insistir conforme a que el inciso e fracción uno del del noventa y siete que por su naturaleza trascendental y grave pues es que ya cuánto tiempo tiene que que no le ha afectado pero no definitivamente no hay un recurso como tal que establezca la ley de amparo para ello tendrá que insistir en que lo remita y este para que se pronuncie la corte muchas gracias sí por nada hay un vacío perdón maestro hay un vacío ahí efectivamente en ese escenario como que da la impresión con todo respeto que algunos jueces de distrito tienen cierta tolerancia a favor de la de la responsable cuando la ley establece pues que el artículo diecisiete de la constitución expone que la justicia tiene que ser pronta y expedita que que otorga el estado y bueno aquí me ha tocado el caso este cuando estoy promoviendo algún amparo contra la quejosa no y bueno si es tardado esto y y se habla de una sanción ahí maestro que que incluso que se puede san la responsable con su destitución me gustaría que retomara sí que le hace que en líneas generales ese punto que que acaba de comentarnos la compañera Alma gracias maestro discúlpeme sí no 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 tiene por qué disculparse sí miren a veces las cargas de trabajo un tanto pues no tendrían por qué impedir que el que el juez obliga a la autoridad responsable y en su caso como en el caso que que comenta la licenciada Alma yo creo que no tiene ningún impedimento de si se lo está solicitando de mandarlo para la inejecución y que sea la corte o la autoridad para que se pronuncie al respecto si le dicen sabes que no porque está haciendo los trámites correspondientes pues bueno pero ya hubo un pronunciamiento pero el hecho de que esté negándole el envío correspondiente pues bueno eso ya va más allá de sus atribuciones pero la ley de amparo no nos contempla ningún recurso respecto de eso si te estoy pidiendo el incidente estoy pidiendo el incidente de ejecución pues tramítalo y mándalo y que se resuelva ya que la autoridad competente me diga si es procedente o no es procedente y por qué sí por qué no pero ya darle alineamientos y pues bueno creo que es una práctica común a nivel nacional y pues es algo que sobrepasa lo que pudiera comentarles por aquí hay otra pregunta del licenciado Carlos refiere que recurso de inconformidad los agravios deben combatir la sentencia del juez no así el cumplimiento de la autoridad responsable no este creo que me 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 interpretó mal no el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare por cumplida la ejecutoria de amparo no contra la sentencia o sea conforme al 201 fracción 1 por eso le comentaba los agravios deben encaminarse a esa resolución a la que tenga por cumplida no a la sentencia del juez que le concedió el amparo eso ya ya causó ejecutoria y ya está el cumplimiento le dan cumplimiento le da vista a usted como parte quejosa hace su pronunciamiento y al momento de hacer la valoración o la calificación dice ya está cumplida yo ya la tengo por cumplida porque la autoridad responsable cumplió con A, B, C, D, F de lo que dije en mi sentencia de amparo contra esa determinación procede el recurso de inconformidad y a ello debe ir encaminado sus agravios la que haya valorado o haya hecho la calificación del cumplimiento gracias no de qué alguna otra duda en facebook no hay preguntas doctor licenciada otra vez yo es que bueno es tan interesante el tema y amparo es una materia tan hermosa muy poco muy poco explorada y bien este vaya este estudiada porque simplemente no bueno los litigantes nos dedicamos a decir es que esto es inconstitucional o es violatorio de los derechos pero realmente no nos enfocamos a los tratados internacionales de los que México es parte y que pues nos tenemos que documentar un poquito más para que no solo hacer valer la constitución sino ya los criterios jurisprudenciales que internacionales que hablan precisamente de tratos concretos sobre las violaciones de las garantías de los ciudadanos en este caso este presenté un recurso en contra de la sentencia de este que emite el tribunal de este colegiado por este que confirma la sentencia del juzgado de este de enjuiciamiento pero en la que se bueno yo detecté varias violaciones a derechos humanos y en las que inclusive estaba la tortura de las que cuáles incluso hace en el mes de marzo hubo un conversatorio por parte de la dirección de derechos humanos de la propia suprema corte de justicia donde dice que es obligatorio que cuando los jueces este de enjuiciamiento o en el en la etapa que se encuentre la investigación más bien la este el juicio detecten actos de tortura inmediatamente tienen que dar vista en el caso en mi caso pues no a pesar de que este mi representado gritó casi el apoyo y el este la intervención de la juez pues la juez fue omisa al pronunciarse lo que citamos justamente en este como violación en el en el juicio este más bien en este en la apelación el juzgado bueno además el tribunal fue el que me dice este no pues yo no detecto violaciones a derechos humanos y confirmo la sentencia lo que usted acaba de mencionar que nuestros argumentos eran inoperantes e inconducentes no obstante haber convocado el protocolo de Estambul este el conversatorio y pues todo lo relacionado a diversos este violaciones e incluso en la detención entonces pues acabamos de interponer el juicio y en ese el juicio de amparo perdón en ese antes de interponer el recurso este me notifica la comisión de derechos humanos este justamente el estudio que realizan a la víctima y si efectivamente se acreditan los actos de tortura obviamente pues eso lo tuve que agregar en el amparo hice bien o hice mal o no se van a pronunciar porque bueno desde en todo momento solicitamos este hicimos este hincapié sobre los actos de tortura como no fueron tomados en cuenta por la por el tribunal pues obviamente ya con esa este prueba superviniente yo la anexé no ha salido la recomendación de derechos humanos pero yo con este con el estudio el protocolo de estambul que se le practicó a mi defenso lo agregué al este al amparo este cree que me lo desechen o no era el momento oportuno gracias usted hizo valer como agravio o es o denunció actos de tortura en el amparo sí sí lo hizo en la sala y en el y en me dijo que era el operante inconducente y que el conversatorio que realizó este bueno que que estaba obligado el juez pues no este pues no que no eran este era inconducente entonces dije bueno pues yo de todas maneras lo sigo promoviendo en la vía de amparo y justo en ese inter es cuando me me notifica la comisión sí ok yo lo anuncio mire ya ya la corte se ha pronunciado respecto al tema de tortura efectivamente todas las autoridades están obligadas a a determinar eh vista al ministerio público cuando conozcan sobre actos de tortura qué pasa o qué va a pasar en ese asunto si hay eh pruebas que se hayan eh obtenido bajo la tortura el tribunal colegiado va a analizar lo de oficio y entonces pues dejará de lado las torturas por ejemplo en el sistema anterior era muy común o todavía se sigue resolviendo de esa manera que este la confesión se tomaba en consideración para volar se tomaba en consideración para eh para valorar entonces viene eh lo relativo al tema de tortura y derechos humanos y demás y entonces ahora se está resolviendo de la siguiente manera si hay pruebas obtenidas bajo tortura como podría ser la confesión no se toma en consideración pero si no hay confesión y no se obtuvieron eh más pruebas respecto a ese tema de tortura lo único que puede hacer el tribunal colegiado o lo que hará en su momento es dar vista al ministerio público para que haga la investigación respecto al la tortura que que usted hizo valer no sé si me explique este si lo que va a pasar es lo siguiente si hay si hay una confesión que se obtuvo bajo tortura y otras pruebas que se obtuvieron respecto de esa tortura no se van a tomar en cuenta sin embargo habrá otras pruebas que probablemente acrediten el delito y acrediten la responsabilidad y se condenen pero si no hay pruebas obtenidas bajo el tema de tortura incluso ni la confesión lo único que va a hacer o lo único que está obligado es a dar vista al ministerio público para que se haga la investigación correspondiente y entonces ahí le va a servir también a usted lo que me comenta ¿no? de lo del protocolo de Estambul y demás entonces si hubo pruebas incluso pues tendrá que establecerse el protocolo de Estambul podrá ordenar la reposición del procedimiento para que se alleguen del protocolo de Estambul y se resuelva pero siempre y cuando se suscite esta situación si no hay pruebas que se hayan obtenido bajo el tema o el supuesto de la tortura lo único que se va a hacer es dar vista al ministerio público para que realice la investigación correspondiente de que si le va a servir lo que usted me comenta que hizo valer por supuesto que le va a servir ok ok lamentablemente bueno este asunto ya lo tomamos cuando estaba en etapa de sentencia nos tocó oír la sentencia pero en el estudio que realizamos en las grabaciones de las diversas audiencias pues detectamos una inadecuada defensa incluso por parte del propio órgano este judicial es del sistema oral oral sí este el propio juez cuando vinculó decretó la legal detención de los inculpados solicitó y le exigió al ministerio público este buscar a las cámaras de vigilancia que solicitaba la víctima en este caso mi representado porque decía que no habían ocurrido así los hechos entonces le dice te combino a ti para que todas las cámaras de vigilancia ya sea del C5 y particulares porque es un área de comercios me las presentes en el vencimiento de la duplicidad de términos se lleva la audiencia de duplicidad de términos el ministerio público pues obviamente hace su labor la defensa se queda callada y nadie se pronuncia por las cámaras finalmente el decreta el juez ni el propio juez le recordó al ministerio público lo que le había pedido y obviamente pues decreta la detención y hasta ahorita siguen encerrados por un secundario secuestro perdón extorsión agravada cuando lo único que hizo el chico es pedir apoyo por los hechos violentos que habían suscitado al ir a notificar única y exclusivamente el emplazamiento a huelga a esa empresa pero la la supuesta víctima argumentó que había recibido llamadas telefónicas de extorsión un mes antes nunca hizo el cruce el ministerio público de las llamadas telefónicas del celular de mi representado con el teléfono de la de la de la víctima y no quiso presentar las cámaras los testigos que eran sus empleados jamás fueron entrevistados por policía de investigación este los policías este revisores que en este caso los primeros respondientes nunca entrevistaron a los testigos de hecho estuvieron paseando a mi representado pues para pedirle dinero y finalmente después de tres horas los ponen a disposición entonces todo lo que él quiso solicitar y además él impugna las este sus firmas en la carpeta de investigación y nunca tuvo alguien que lo representara entonces todo eso se hizo valer ya obviamente en la apelación precisamente porque no tuvo una adecuada defensa y nos dicen no son inoperantes en conducente le digo si la obligación del ministerio público es la presunción de inocencia y si mi representado estaba encerrado estaba imposibilitado obviamente de ofrecer pruebas o sea cómo es que le violas tú que tienes todos los medios al su alcance cómo la confronta el cruce de información de los teléfonos de celulares las videocámaras de vigilancia que oportunamente pudiste haberla solicitado que duran siete días en el C5 que fue lo que el juez pidió en la primera audiencia la confronta porque lo único que dice y con lo que están sentenciando por parte de la juez es que el dictamen de psicología tiene afectación la víctima y el dictamen de psicología nunca la defensa solicitó las baterías para acreditar si efectivamente la afectación de la que se dolía la supuesta víctima era consecuencia del hecho que le estaban atribuyendo a mi cliente al contrario dice todavía es que la víctima bajó diez kilos en dos horas eso es lo que sustenta el dictamen pericial entonces es lo único lo concatenan con dos pruebas más una con el dicho de los policías remitentes que no son los mismos todos sabemos que esto es común que no son los mismos que los aseguran y con la prueba de balística de un arma que nunca se presentó a tiempo vaya a tiempo me refiero porque los policías publican sus notas en los diarios de internet donde los sujetos dos sujetos muchachos de 18 años dos sujetos fueron asegurados por supuesta extorsión ponen los teléfonos y los billetes con los cuales supuestamente habían extorsionado pero en esas gráficas nunca se ve el arma y el arma es una arma de plástico que pusieron nueve horas después de la puesta a disposición entonces todo eso lo combatimos porque afortunadamente la familia tomó fotografías de todo tomó fotografías de que ellos estaban afuera con el abogado que había solicitado la intervención secuestros nunca los quiso comparecer tenemos las ¿cómo se llaman? las capturas de pantallas del teléfono de este niño que pide auxilio a un amigo y bueno se hace toda la narrativa y la sala dice no ratifico porque son inoperantes inconducentes entonces es ahí donde nosotros manifestamos es muy triste importante sí 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 definitivamente pues bueno es todo eso pues tendría tendrá que hacerlo valer en el amparo directo como agravios de manera clara y precisa así como nos lo cuenta pues los agravios correspondientes no sé si hay alguna otra pregunta muchas gracias doctor por nada pues no bueno pues de verdad Martín muchísimas gracias siempre es un honor ahorita y nos nutres el oído y la sabiduría porque pues bueno estos tips que nos das para poder realizar una buena tramitación de estos recursos que contempla la ley de amparo aunque están ahí en la ley de amparo y para algunos pues sería muy fácil leerlos pero ya como decimos aterrizándolos en casos prácticos creo que nos ayuda muchísimo en la gestión de nuestra profesión de nuestra parte pues entregarte una constancia digital y te la haremos llegar a la brevedad por tu participación el día de hoy de verdad Martín muchísimas muchísimas gracias siempre pues es es ese privilegio de tenerte aquí con nosotros y bueno pues que nos haces el espacio en tu agenda para poder participar muchísimas gracias muchísimas gracias a todos compañeros que Dios los bendiga buenas noches y que descanse gracias a todos buena noche gracias doctor muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias colegas buenas noches hasta luego gracias a todos gracias a todos Gracias.